¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les trae otro video de los científicos capitales Grand Cruyff de la versión japonesa. Pues tenemos desde ahí el mantenimiento y todo lo que viene en la actualización. Tenemos que el peor de mantenimiento será el 29 de julio de las 14 a las 16 horas. Tentamente, porque recuerden que puede extenderse por cualquier situación que esperemos eso no ocurra. Tenemos un mensaje del equipo desarrollador que nos dice que en adición a la versión japonesa y coreana está la versión global del juego, ya sabemos, que fue lanzado en marzo del 2020. Debido a que la versión global tiene un servicio diferente e inicia o inició diferente a la versión japonesa y coreana, pues hay una diferencia en la composición del contenido y el tiempo en el que aparecen los personajes hasta la primera mitad de este año. Pero después de continuas actualizaciones y ajustes en el calendario, el servicio ha sido actualmente, se llegó casi casi a la coreana y a la japonesa, casi cerca de un mes o algo así. Debido a la diferencia entre la versión japonesa y coreana y la versión global, el tiempo o el timing en el que los aniversarios y la mitad de aniversario llegaron, pues fue bastante diferente, porque ya había tiempo entre las versiones japonesa y coreana a la global. Debido a que en vez de hacer eventos separados en sus respectivos servicios de las versiones, dice que los pusieron juntos para acoplarlos y que estuvieran más a la par. Dice que en agosto de 2021 es el tiempo en el que la versión global celebrará el 1.5 aniversario y la versión japonesa y coreana están a la actualización del final de julio. Bueno, que se adelantaron, o sea, están más adelantados. O sea, nosotros tuvimos el segundo aniversario antes de que ni siquiera era dos años del juego, íbamos a la mitad. Pero bueno, por eso hacen esto. Dice que por favor, prepárense para el evento, que lo hacen con mucho cariño para nosotros. Dice que en edición, el aniversario que viene, tendrá una agenda diferente entre la versión japonesa y coreana y la versión global. Para celebrar el aniversario 1.5 de la versión global, el Festival de la Guerra Santa ha preparado actualización para que los jugadores puedan disfrutar, así como un nuevo personaje, nueva batalla de jefe y varias y ricas recompensas y eventos. En particular, dice que también les gustaría hablar del soporte de eventos de desarrollo para nuevos jugadores y los que regresan. O sea, que se fueron, porque se les hizo batalloso, quién sabe por qué se fueron, pero bueno, sus razones tendrán. Dice que lo siguiente les gustaría darnos un pequeño progreso del nuevo contenido y mejores que actualmente están en desarrollo. Primero que nada, están desarrollando un nuevo modo basado en Player vs. Contra-enemigo. al mundo viendo el concepto de Ragnarok en el que han dicho o han mencionado en las notas de desarrollador con anterioridad. Dice que el nuevo contenido está en desarrollo bajo el nombre de Batalla de Bestias Demoníacas. Es un nuevo formato de jugador contra enemigo, el cual la batalla se compone por escenarios que están continuamente realizándose y tienen una alta dificultad en capturar y las peleas, o sea, enfrentarte a los enemigos del mundo de Ragnarok. Que salen más fuertes con cada escenario que vayas venciendo. Vences uno, el otro más fuerte y el otro más fuerte y así sucesivamente. Están trabajando en el desarrollo de este contenido con el fin de encontrar las mejores skills para cada escenario en este evento de captura de demonios. Para que pruebes diferentes personajes, organizes nuevos equipos y hagas todo eso. La meta de este nuevo contenido es que se actualice junto con la nueva actualización de Ragnarok. Bueno, eso habrá que esperar hasta que lo anuncie bien. Dice que también están trabajando en mejorar cualquier problema que los jugadores tengan, que tengan algún inconveniente. Mientras más personajes tengas, es más difícil encontrar un personaje que posea skills específicos que necesites para capturarlos. Así que están planeando añadir una función útil que te permita buscar los skills y organizarlos. Eso está bien, porque luego encontrar un personaje está bastante... Está bastante difícil. O no difícil, pero sí, así bien cansado de un tal wey que lo mejoren. Así ya sabes que si necesites un personaje que tenga daño severo, que si necesites un personaje que aplique daño rush, lo que sea, que aplique debuffs y eso, o cierto debuff en específico, pues así ya lo vas a encontrar mucho más fácil en vez de estarlo picando para que te aparezca el personaje y verlo en los skills. Así que en edición están planeando añadir unas mejoras que no han sido usadas en el nuevo Pijachey, no sé qué es eso. Ah, bueno, creo que en el árbol de Ragnarok y que pueda ser mejorado para que pueda usarse de la misma manera como es convencional en la taberna. Así que finalmente están preparando regalos especiales para todos los jugadores para conmemorar el aniversario de 1.5 de la versión global. Los regalos serán enviados a las 16 horas y estos son los regalos que vamos a poder recibir una vez al día, desde el 29 de julio hasta el 2 de agosto. Y muy bien, bueno, pues esto fue todo sobre el mensaje del equipo de desarrollo del juego. Tendremos pues un live stream en donde nos van a dar ciertas recompensas dependiendo de la campaña de tweets y eso. Bueno, dice que primero tenemos 3 llaves para calabozo especial, 3 collares de evolución SSR, 100 piezas de hierro y 5 monedas para superdespertar. Ya saben, me están dando el Extra Large Hawk Plus Doll y tarjetas de App Store y iTunes y de la Google Play. 5 diamantes y llega a los 10.000 retweets, que creo que ya se llegó. Y dice que todos los jugadores van a recibir un ticket SSR en la parte 2 y 10 personas van a recibir 30 diamantes. Bien. Bueno, ahora sí los detalles del mantenimiento. Tenemos la actualización, capítulo 19. Vean nada más, aquí está. Nuevo personaje, dice que Ludociel del Resplandor, algo así. Pero vamos a decir que es Margaret porque tiene el cuerpo de Margaret ahí. Hay que ponerle otro Ludociel. Va a estar evento, bueno, un paquete de los trajes de Margaret. Vente del periodo completo, bueno, el set completo desde el 29 de julio hasta el 11 de agosto y el periodo de ventas individuales desde el 12 de agosto a siempre estar disponible. Eso quiere decir que yo creo que no es un personaje ilimitado, pero habrá que ver en el banner ahorita que lo chequemos. Va a estar también un gacha, un step-of gacha especial del 1.5 aniversario a partir del 29 de julio hasta el 26 de agosto, ahorita lo vamos a ver. El custom reprint de trajes también, un login bonus especial vamos a tener, un nuevo evento de jefe y la tienda de intercambio. Vamos a tener una caja de, bueno, casa de suplementos de luz, algo así. Las cajas de luz de Hulk también van a estar disponibles. Eventos especiales, de entrenamiento para los personajes, ya saben. Siempre hay de esos que en los que... La experiencia es por ultra o super succes y el AP está reducido a la mitad, etc. Nuevos paquetes y bonus de diamantes. Temporada 9 de Player vs Player, si quieres entrarle ahí. Así que van a añadir el paquete de cartas de aniversario 1.5 en la global. Dice que después del mantenimiento del julio 29 hasta el 12 de agosto para celebrar el 1.5 aniversario de la versión global van a añadir un evento de paquetes de cartas de artefactos. Evento de guerra de jefe en intercambio. Puedes adquirir una carta de historia a la vez. Dos nuevos festivales limitados añadidos a la Coin Shop. ¿What? 29 de julio hasta el 26 de agosto. Pero creo que vas a necesitar cierta moneda en específica para conseguirlo. Estos son los artefactos que van a... Los cartas de artefactos que van a añadir. Sí, yo creo que las tres monedas que necesita ya sean de Celdris o del modo asalto por intercambiar entre ellos. ¿Quién sabe? Dos nuevos set de artefactos. La verdad dice que van a añadir un nuevo escenario a la Torre de Trials. Desde el Tier 6 hasta el Tier 9. Pero eso es en el de Extra. Tower of Trials, creo. Nuevo evento de combate añadido. Bienvenido a la hermosa comida, algo así. Desde el 29 de julio hasta el 4 de agosto. Límite de 5 veces por día. Y las recompensas que vamos a recibir por completarlo en cierta dificultad. En la normal, 10 collares de evolución raros. En difícil, 3 collares de evolución SR. Y en extremo, 3 un collar de evolución SSL. Las trias de Valtra también, hasta 5 veces al día. Y las recompensas son frascos de experiencia. Van a añadir el character feature. Creo que no sé qué es esto. Pero bueno, creo que vas a tener las tarjetas que le convengan. O que las hagan más fuertes. Quién sabe. Pero bueno. Van a mejorar la búsqueda de personajes. Creo que como ya dijeron, que tú ya podías buscar lo que necesitabas. Igual de las tarjetas de... Sí, de estas tarjetitas. Heroes Wait Rewards. Pero esto creo que es para los nuevos. O los que vuelven. Las recompensas van a cambiar. Van a darles un poquito más de cosas. Así que está bien. Van a regalar ciertos problemas. Y bla, 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 bla. Lo decía. Bueno, tenemos ya aquí el nuevo personaje. Margaret. Cuando dice Ludocial ahí, pues le repito. Masíle a Margaret. Espero la traducción sea correcta. Pero cualquier error que haya, no me culpen a mí. La pasiva. Según aquí, dice que cada vez que un aliado recibe un buff. Va a aumentar los stats básicos por un 8%. Está limitado hasta 5 veces. Y aplica cuando entre en la batalla. Su gracia o su bendición. Dice que si el oponente usa una postura o un buff. Va a incrementar el poder de ataque de Margaret por un 5%. Y aplica antes de la activación del skill. Quiere decir que antes de que se ponga la postura. O antes de que se buffe. Vas a tener ese aumento al parecer. Su primer skill. Inflige 325% de daño de Rush. A todos los enemigos. O sea que va a ignorar la defensa. Su segunda skill. Dice que por 3 turnos. Aumenta los stats básicos de todos los aliados por un 20%. Aumenta el daño dado a personajes a los que tengas ventaja por un 50%. Y vas a reducir el daño por un 40% de los personajes a los cuales tengas desventaja. Básicamente si tienes un personaje verde y le pegas a un azul. Vas a darle el 50% más de daño. Y si de igual manera tu personaje es de atributo HP. O sea verde. Te ataca uno de fuerza rojo. Vas a recibir 40% menos de daño. Así que está bastante bueno ese skill. Su ultimate. Inflige 630% de daño severo a un enemigo. O sea que el crítico por 3. Va a estar en el banner de la guerra santa. Que ahorita lo vamos a checar. Creo que es el nuevo meta. Está entre los dioses y está cambiando. Primero eran demonios. Luego humanos. Luego dioses. Luego tal vez desconocidos. O creo que fue antes desconocidos. Luego tal vez vuelvan a ser humanos. Quien sabe. Aquí está el gacho de la guerra santa. Vamos a ver. Un single te cuesta un ticket o 3 diamantes. Y el multi te cuesta 10 tickets o 30 diamantes. Los tickets los vas a poder obtener en las misiones especiales. Y en evento de bonus de diamantes. O sea comprando bundles por los tickets. Bueno el line up incluye a la nueva Margaret. A Zeldris ejecutador. Y a Meliodas modo asalto. Como los que creo van a tener más el rey top. También va a estar el Ate. Va a estar Belion. Va a estar Ludociel. El primerito. Va a estar Tarmiel. Va a estar Sariel. Va a estar Chandler. Assistant Gerard. Galan de la verdad. Este creo que Gloxinia del reposo. De Diery. Meláscula. Froderin. Monspeed. Hasta Rosa. Drole. Y Zeldris. También van a estar disponibles. Bueno los mandamientos. Y los arcángeles. Y otros. Bueno. Va a haber un mileage. A los 300 te dan un SS de relazar. A los 600 igual. Y a los 900 vas a poder elegir entre Margaret. Zeldris. Meliodas modo asalto. Vamos a ver que dice. Dice que se queda o se va. Puedes adquirirlo en la coin shop. Dice que algunos SSRs están incluidos. Ok. Durante el periodo de gacha se añadirá la función de intercambio de festival de moneda. Para personajes limitados en la tienda de platino. Puedes checar los nuevos detalles en la coin shop. Nuevo personaje. Ah. No será añadido el line no permanente del gacha. Ok. No será añadido. Pero pues supongo yo que cuando salga otro banner de guerra santa. Va a estar ella disponible. Así que si tienen para tirar. Aprovechenlo porque es un personaje bastante bueno. El set de reprint de trajes. Tenemos pues creo que el de los más malévolos. O quien sabe. No me acuerdo. Pero bueno. De Scanner, de Merlin, de Meliodas, de Gother, King Van y Diana va a estar disponible. Por si los quieren comprar. Creo que en mitad va a estar reducción de 10 diamantes cada uno. Antes costaban 30. Ahora van a costar 20. No sé si cada uno o el pie completo. Pero bueno. Si quieren alguno de esos. O les faltó comprar alguna pieza. Pues aprovechenlo. Tenemos un bonus de login especial. Donde desde el día 1 hasta el día 10. Nos van a dar un ticket este de comeback. Para el Step Up del 1.5 aniversario. Para los nuevos y los que vuelven. Pero yo supongo que es para todos. O sea. Mientras te logues lo vas a recibir. Y aprovechas ahí para el Step Up. Y a partir del 11. Del día 11. Nos van a dar dos monedas. Super Despertar. El día 12. Un collar de evolución SSR. El día 13. Tres monedas de Super Despertar. Y el día 14. Un ticket de SSR de la parte 2. Pues lo que hay en ese mínimo. Aunque si ya tienen todos los personajes que están en ese Step Up. Pues mínimo que les aproveche para mejorar el Ultimate. O para Super Despertar algún otro personaje. Aquí está el nuevo jefe. Que fue creado. Para el juego. Vean nada más ese diseño todo extraño. Derrota al jefe para adquirir objetos del evento. Que son estos. Va a haber recompensas por el límite de veces que lo venzas. Así que lo puedes completar tres veces al día. Independientemente de la dificultad. Es posible pelear organizando hasta cuatro personajes. No puedes usar compañeros para eso. Y creo que te lo enfrentas solito. Tienda de intercambio. Aquí está. Vas a poder intercambiar por todo esto. Los tickets para las tarjetas de artefacto. Los trajes de los personajes de festival. Este de Van, de Meliodas y de Scanor. Trajes para Ludociel. Para Sariel. Y entre otras recompensitas que puedes intercambiar también. Así que aprovechen todo eso. Si les hizo falta algún traje. Si les hizo falta algo para mejorar los personajes. Pues sí va a estar. Aquí está la caja de luz de Hulk. Ya saben también cómo funciona. Es gratis. Una vez al día vas seleccionando la cajita. Te sale una recompensa. Si te sale el Hulk payasito. Pues va a aumentar más la barra esta de porcentaje. Cuando llegue al 100% vas a recibir una caja especial. Con cierta recompensa que puede ser diamantes. Martillitos. Este ticket para seleccionar equipamiento SSR. Entre otras cosas. Y las recompensas normales que puede recibir de los cofres. Son estas. Las misiones especiales. Para que lo hagan y reciban esos 10 tickets. Para el banner de Margaret. Supongo yo. Uno de estos es loggearte todos los días. Otro ha de ser enfrentarte al jefe nuevo. Otro ha de ser mejorar algún personaje. O tirar el banner. O en el calabozo especial. Que haya alguna misión. Equipamientos. Etcétera. Es lo mismo de siempre. Casi nunca los modifiquen. Siempre es para que los hagan más fácilmente. Pero pues háganlos para que reciban esos 10 tickets. Durante el periodo del evento. Puedes usar oro. Para tener recompensas. Dependiendo de la cantidad de oro que uses. Obviamente. Pues aquí están las recompensas. Contenido del evento. Ese es el soporte de entrenamiento para los personajes. Vas a poder intercambiar los materiales estos con el King. Por si necesitas alguno que no tengas. O uno que tengas de más. Quieres intercambiar por alguno otro que no tengas. Pues está. Disponible. King como siempre. Los nuevos paquetes del 1.5 aniversario. Tenemos uno que cuesta 10.000 yenes. Limitado a uno por jugador. Te da 102 diamantes. Y una extra de 198. Más aparte el paquete que te da 3 collares de evolución SSR. Y 5 de cada uno de los materiales para poder hacer Limit Break a los personajes. También está otro que te da 100 diamantes. Para hacerle Limit Break a los personajes. Y mejorarlos hasta el nivel 90. Bueno. No tanto. Pero sí cabe. El paquete de entrenamiento. Te da 3 diamantes. 60 piedras estas para los equipamientos. Y 6 piedras de estas también para volver UR los equipamientos. Otro paquete que te da 100 diamantes. 10 martillitos. Y 500 aceros para los equipamientos. Te cuesta 10.000 yenes. También está limitado una vez. Otro paquete de 30 diamantes. Y los materiales para mejorar los trajes, accesorios, armas, etc. Otro paquete de entrenamiento donde te da cierta recompensa al día. El día 1 un ticket de SSR en la parte 1. El día 2 10 frascos para la experiencia. El día 3 un collar de evolución SSR. El día 4 3 monedas de super despertar. El día 5 otro collar de evolución SSR. El día 6 un ticket SSR en la parte 2. Y el día 7 una estrellita para despertar completamente a un personaje. Más aparte los bundles donde te dan los tickets. Para que puedas tirar en el banner de la guerra santa nuevo. Pero recuerden todos estos son de paga. Así que si necesitas al... Si le quieres meter dinero al juego. Pues ahí están los paquetes que van a estar disponibles. Y pues el player vs player. La temporada 9 en el Elite creo. Va a haber ciertas cosas. Pero bueno ya si ustedes no pueden player vs player en el Elite. Yo no lo juego así que no pasa nada. Pero bueno esta fue la información. El nombre de la que se viene. El 1.5 aniversario de la versión global. Que va a salir antes en la versión japonesa y coreana. A la versión global. Pero bueno ya saben que queríamos que no fuera tan rápido la global. Pues ahora nos tenemos que esperar una semanita. Y otra semana. Y bueno una semana para relajado. Una semana con personaje. Otra semana relajado. Y así. Pero bueno pues así ya estaremos acostumbrados. Y no habrá problema. Espero les haya gustado este video. No olviden darle like. Suscribirse acá abajo. Están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.